Karim, ya me voy para el mercado y cuidas a tu hermanito ¿Está bien mamá? Teta, teta Vaya, te voy a acostar en la camita Ay no, está llorando Quizás tiene hambre, toma la pachita No vayas a vomitar Lo que faltaba Ay no, hoy no me digas que te cagaste Ni modo, te voy a cambiar Ni modo, ya lo inicié, tengo que terminarlo Ahora comprendo donde guarda el agua mi mamá cuando se le va Mamá ya vengo a ir a ver a mi novia a su casa Hija, vos bien sabes que a mí no me gusta dejarte ir sola cuando vas donde tu novio Llévate al mudo, así él me va a contar a mí si hiciste algo indebido con tu novio o si él quiso sobrepasarse contigo Está bien Más tarde regresó el mudo apresurado a contarle a la mamá algo que había hecho su hija ¿Qué pasó? ¡Se besaron! ¡Ay no! ¡Ese desgraciado le besó la pubis a mi hija! ¿Y vos qué hiciste mudo si estabas ahí presente? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¡Mirá si me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! No me hace llorar Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así o más cebolla ¡Ah ya sé! Tú lo que quieres es que apriete la cebolla Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla ¡Hermano! ¿Jugamos a la ruleta aleatoria? Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua ¡Hoy te toca vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! Vamos a ver qué me toca ahora ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera Nos los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Narín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer sus ropas sucias Si no, ya no se las lavo Aquí está, mamá ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada ¿Para dónde vas con esas escobas? ¿Hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah, pues voy a cocinar algo ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah, pues voy a lavar los trastes Ya los lavé Ya los limpie Ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer Voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día Pasarás en ese play Deberías de ponerte a hacer algo Para ayudarme en esta casa Pero mamá, si me estás diciendo Que ya hiciste todo ¿Qué busques qué hacer? Ah, pues voy a barrer el patio Yo ya barré el patio Me voy a robar este tele Jesús te está viendo Bueno, voy a seguir robando Me voy a robar este ventilador Jesús te está viendo ¿Y de dónde vendrás a vos? Ya dos veces que me va hablando Me voy a robar estos zapatos Jesús te está viendo Esta es la tercera vez que me hablan ¿Y vos sola qué estás diciendo eso? Sí ¿Y cómo te llamás? Natalia ¿Y a quién se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito? Ah, al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu ¿Cuál pilbu? Jesús, ataca Deme el tambo, señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Cheilón Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideos rojos Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Qué rica la cáscara Larín y Alfredo, juguemos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, vamos a la habitación Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero ahí me guardan la cáscara Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Sí, sí, sí quiero No, no, no Aquí llegó tu masoquista, bebé Niños, pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito Yo quiero un numerito Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este, el payaso Como elegiste el payaso, te ganaste cesta Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto Y solo esto Ah pues deme otro número, quiero la jirafa Te ganaste cesta Deme otro, quiero el corazón La mochila La escalera El árbol La luna El caballo El gato El libro Las flores La araña Ha sido un gusto hacer trato con usted niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba? Cheilón, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado Mamá, te presento a mi novio Hola suegra ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos Mamá, pero es poca la diferencia Y no cree que con esto me vea un poco más joven Pero yo aún lo sigo viendo mayor ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que no le vaya a dar permiso Me grita, ya dije el drama Le traje esto también Uy, y tan joven que está ¿Ves mamá que no está tan mayor? Vámonos al cuarto mi amor Judy, estos billetes son falsos Son de los que venden en Amazon Sacase viejo pícaro de ahí Yo me tengo que ir Ardemos el árbol de Navidad Pero si hoy es noviembre Eso no importa Yo quiero armar el árbol ¿Se pichó? Pongamos las luces Larín, tené cuidado Te puede agarrar la corriente Pongamos los adornos Listo, ya lo terminamos Le voy a hacer una broma con una mecha Niños, ¿y cuál es el desorden que tienen? Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah, pero ahora Hey, juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un 8 Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! ¡Chelo! Deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Estoy en Argentina Tengo que visitar a alguien Listo, llegué Es aquí Ya voy Ya voy ¿Qué? Ya voy ¿Quién es? Otra vez tú Sí No Sí No Sí No Hombre, ya vine Uy, qué espectacular estuvo Ay, sí, muy lindo Me encantó ¿Qué es eso? Junior ¿Qué haces aquí? Con razón, papá Te desapareces una semana Y decís que haciendo un invento ¡Está verdad! Junior, Junior Toma, mira Anda a comprarte un caramelo No, el dinero no va a solventar Seminante a la rocina que acabo de ver Y vos ya sabías de esto, ¿verdad? Ahorita le voy a llamar a mi mamá ¡Aló, mamá! No, 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 Junior Acabo de encontrar a mi papá Siendo infiel con la mamá de cachetes ¿Cómo? Hola, Junior ¿Querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo No, hombre Uno es ninguno Te dije que no Los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes, niños Si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás, jamás Le van a traer algo bueno En lugar de eso le van a arruinar su vida Muy bien, Junior Cada vez que te corregí Valió la pena ¿Y eso qué? ¿Una vaca? Sí, Larín ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior Que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay, ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Al fin llegamos, amor ¡Qué bonito está! Bañémonos Ya me voy a bañar yo, amor Solo voy a hacer del dos al monte Está bien, amor Aquí te espero Lo que mi esposa no sabe Es que yo traje esta culebra falsa de la casa Para hacerle una broma Más que ella es una gran miedosa Uy, qué helada está Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre Amor, mirá una culebra Ay no, se cagó del miedo Amor A comer ¿Qué le pasa a la ley? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar ¡Ey, Larín! Juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer Es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle pues ¡Ey! Tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior Vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Tengo sed y ya no hay agua Más que aquí no hay agua potable Voy a tomar agua del río ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Ah, agüita de manantial! Nunca había probado un agua como esta ¿No que te gustó el agua de manantial, pues, Larín? Y extraída desde la cuevita ¡Qué enfermo, Junior! Más que ya tenías agua para llevar ¡No puede ser! Este Larín no lavó los trastes Como le dije ¡Larín! ¡No voy a invitar a lavar los trastes! ¡Uh, no! Mi mamá está enojada Voy a ver qué pasa ¡Ay! ¡Uy! ¡Se me traba un huevo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Ay! ¡Ya me duele! Cabal, aquí está Bebíen, dije yo Quiero que te levantes de esa banca Y vayas a ver el desorden Que está en la cocina ¡Sí, mamá! ¡Ah! ¿Y qué pasa? ¿No te puedes levantar, pues? Parece como que si tuvieras los huevos pegados ahí Creería que sí, mamá ¡Ah! ¡La piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla ¡Ya no está! ¡Yo lo vi por aquí! ¡Ya se fue Larín! Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla ¡Son punas cambiado! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ya la encontré! ¡Larín! ¡Dale a la piñata! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! Amortiguadores a la cama Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? ¡Ah! ¡Huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas Vamos a comer Amor ¿Y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¡Tus nuevas mascotas! Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados ¡Ay, señor! Dame paciencia, por favor ¡Papá! ¡Gracias por el cuaderno! ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? ¡No! ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¿Y eso, hermanita? Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larry Jr. ¡Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita! ¡Eh, Junior! ¿Y si ponemos un negocio para hacer dinero? ¡Eh, sí! ¡Tengo una idea! ¡Yo sé repostería! ¡Repostería! ¡Sí! ¡Hagamos galletas de Larry Jr. ¡Eso sería un éxito! ¡Galletas de Larry Jr. Pero si a vos nadie te conoce! ¿Quién las va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? ¡No, esas no! ¿Y qué te parece de estos señores con smoking? ¡Vos y yo sabemos de que esos no son señores! ¡Bueno, pues! ¡Entonces hagamos corazoncitos para los enamorados! ¡Eso ni siquiera son corazones, Junior! ¡Pensá en otra cosa! ¡Ah, pues entonces vendamos nuggets! ¡La verdad que vos solo tenés ideas rancias, Junior! ¡Nada te gusta! ¡Alfredo pedo! ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larry? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! ¡Rápido, anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí! ¡Sí, sí! ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! Larry, ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé ¡Mi gorrito! ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? ¡Alarín! ¿Con que usted se siente estúpido? No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie ¡Uy! ¡Ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita! Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ay! ¡Me dieron ganas otra vez! Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena ¡Uy! ¡Arena! ¡Quiero hacer un castillo! ¡Hey! ¡Yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí! ¡Mamá! ¿Y esto qué es? ¡Eso es barro, hijo! ¡No es nada malo! ¡Esto no es barro! Ya me llené, pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma ¡Como que alguien está de mañoso aquí! Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él ¡Papá! 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 ¡Galletitas! Cuidadito, Larín, con agarrarte estas galletas porque si no... Ya sabes, ¿verdad? Mejor le voy a pedir una ¡Mamá, ¿me puedo comer una galleta? ¡No! ¡Bien, mamá! ¡Por favor! ¡Solo una! ¡Que no, dije! Quizás fui muy dura con él Está bien, Larín, comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? ¡Siempre meten hilos y agujas en las cajas de las galletas! Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía, viejito ¡Ey, Larín, ¿y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No! Ahora solo te quedan dos orificios La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado ¡Otra vez! No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan, amor Y hasta canas Tiene llana nariz ¡Ya vas a terminar, amor! Sí, ya voy a terminar, amor ¡Listo! Terminé ¡Je! Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar De otro lado Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? Ay, no Yo creo que mi mamá no se dio cuenta Hasta me voy a acomodar Para ver a qué hora se anima a darme la moneda Este sí que no tiene cara Pero yo no me voy a mover Ni un segundo de acá Hasta que me dé la moneda Ay, mi mamá no se va Ay, ya siento hambre Ya pasaron demasiadas horas Y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo Eso te costaba decirme Más que perdimos una vida esperando Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor Vamos a venir antes de las doce Dije que no, Larín Y no es no ¡Camelea! ¡No hay que hacer! ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden Yo Amor ¿Qué pasó? Vení al cuarto que ya es hora Está bien Amor ¿Y ahora qué? Vamos otro ratito No, ahorita estoy haciendo limpieza No hombre, deja la limpieza para después Va a ser rapidito Va, está bien Amor Amor, amor Otra vez No, ya me siento cansada Ya no quiero Bien, hombre Ya estuvo Amor Estoy cansada Ay, qué rico el masajito Ya no, ya me siento cansada No amor, otro ratito Ay no Ese ruido es como de una inyección Sí, yo creo que mi mamá me quiere inyectar Y a mí no me gustan las inyecciones Hijo, te voy a inyectar para la calentura que tenés Larín, no te va a doler Es para la calentura Hijo, déjatela poner Es por tu bien Hijo, ya te dije que no te va a doler ¿Y a dónde se habrá ido? Hoy si no te me escapas, Larín Niños, compré cangrejos para cenar No los vayan a estar agarrando porque los van a morder No, mamá Mucho, mucho más tarde Hermano, saqué un cangrejo Larín, anda a guardar ese cangrejo, te va a morder No, no pasa nada Te va a morder, tené cuidado Ah, hermano Yo te dije que te iba a morder Mamá, mamá, mamá ¿Y qué está pasando, niños? Mamá, mamá, me presa Yo todavía te dije, Larín Que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar Ay, no, ¿y hoy qué hago con este niño tan tremendo? Ponelo en el suelo para que te suelte No se va, no se va Tomate el chanclazo por necio Ay, mi manita Vamos a ver qué está haciendo, Junior Junior, ¿qué estás haciendo? Es que pensé que estabas haciendo otra cosa Sí, soy mal pensado Pero, ¿y si ahorita lo está haciendo de verdad? ¡Ahora sí va! Vaya, Junior, ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba Sí, papá, ahorita Tené cuidado, Junior, no te vayas a caer Muy fácil está esto ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! Más que ahí viene tu mamá ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, vení mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¿Y este desastre? Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín Papá, haz algo que me quiere pegar ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorpréndeme ¿Qué te sorprenda querés? ¡Haberlo dicho antes! Larín trajo la tarea ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mamá, no! Aquí está la tarea Mucho mango come a este niño Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? ¡No! Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín, y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¡Yo! ¡Qué aburrido está! ¡Ah, con que Larín está aburrido! Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejés de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejés de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme todo el día ¡Ah, quiero cereal! Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? Sí, hijo Ahorita ¡Uy, de esa bolsa sale de todo! Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso ¡Ay, hijo, no te preocupes! Aquí tengo olor yo ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Chelon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! Solo termino esta partida ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! Tranquila, solo termino Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa ¡Ya voy, mamá! Que no puedo perder ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá! Ya casi Siempre lo mismo con este niño Pero ya va a haber ¡Ay, no! Ya me dio hambre Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy cómo haces ese maldito Nintendo Ya me voy, Larín Ahí haces oficio ¡Ya se fue! ¡Pobre mojo! ¡Uy, pero qué linda está esa mamacita! A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos Tranquilo, amigo, yo le ayudo Muchas gracias, amigo Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdeme a limpiarme Vamos, pues Yo a este lo conozco Sí, sí, también yo Tengo que acordarme o no voy a dormir ¡Alto! No, no te conozco, yo Yo creí que sí Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos Tranquilo, amigo, yo le ayudo Muchas gracias, amigo Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdeme a limpiarme Vamos, pues ¡Ey, Larín! Juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle, pues ¡Ey! Tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Miren la tina de kiwi Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían Entonces yo les dije, regálenmelo a mí, yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente, esa es la historia de kiwi ¡Ay! Tengo ganas de orinar y el baño está allá afuera Y está oscuro y me da miedo ¡Ah! Ya sé, voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante lo voto ¡Ah! ¡Ay! Con razón me dolía el pajarito, si es que era casi un galón de orines Bueno, lo voy a dejar aquí para votarlo mañana Mañana ¡Uy! A alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri ¡Je! Lo voy a meter a la refri antes de que mi mamá esté enojada ¡Junior! ¡A comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí, toma, aquí está tu jugo de piña ¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¡Eh! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora para terminar, otro más cuatro! ¡Tenga! ¡Aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, David! ¡Coma más cartas, cabrón! Pues ya tenés para seguirte divirtiendo ¡Uno! ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¡Soy tu cuñado, hombre! ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el Rastafari? ¡Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza! ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? ¡Yo te lo voy a pagar! ¡Está bien, pues! ¡Aquí está el dinero oficial! ¡Ey, sáquenlo! ¡Ey, vas para afuera! ¡Y aquí está tu ropa! ¡Y ahora qué, oficial! ¡Ya están libres! ¡Te puedes ir! ¡Listo, vámonos! ¡Ey! ¡Y no me vas a pagar el favor, pues! ¡Y ahorita! ¡Sí, ahorita! ¡Que nada es gratis en esta vida! ¡Pasa! ¡Esta es mi casa! ¡Muy linda! ¡Pasa! ¡No tengas miedo! ¡Te mentí! ¡No tengo Netflix! ¡Yo también te mentí! ¡Me llamó Alexis! ¡Mierdinson! ¡Sí que me vale! ¡Permiso! ¡Por donde hay pipao! ¡Mamá! ¿Y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí ¿Te portás bien? ¡Lo que tengo que hacer Para ganarme la vida! ¡Entra! ¡Yo me voy ya porque voy un vida! ¡Ey! ¡Ya que estoy aquí! ¿Qué vamos a comer, pues? ¡Pues este me viene a mandar aquí A mi casa! ¡Comete estos dulces! ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? ¡Porque vos me tiraste La comida en la cara! ¡Ush! ¡Ey! ¡Mocoso! ¡Dejame cosas! ¡Esto! ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior Pero yo que no lo soporto ¡No puede ser! ¡No aguanto nada Junior! ¡Siempre se porta mal! Sí, dígame ¿Qué pasó? ¡Pues mire como este mongo Tiene mi casa! ¡Lléveselo! ¡Ay! ¡No puede ser Junior! ¡Otra vez en la casa ¡Me la vas a pagar! ¡Mamá! ¿Y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí ¿Te portás bien? Lo que tengo que hacer Para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya Porque voy un vida ¡Ey! Ya que estoy aquí ¿Qué vamos a comer pues? Pues este me viene A mandar aquí a mi casa Comete estos dulces ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste La comida en la cara ¡Ush! ¡Ey! ¡Mocoso! ¡Déjame cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior Pero yo que no lo soporto No puede ser No aguanto nada Junior Siempre se porta mal Sí, dígame ¿Qué pasó? Pues mide como este mongo Tiene mi casa ¡Llévetelo! ¡Ay! No puede ser Junior Otra vez En la casa me la vas a pagar ¡Cosas que pasan en la tienda! Buenas Me da un tomate Aquí está Gracias Buenas Me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas Quiero otro Bueno ¿Y por qué sé que me levanté tres veces Si pudiste pedir los tomates De una sola vez? Bueno El que tiene tienda Aquí la atienda pues Buenas Me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está niño Pero tiene cambio ¿Y de a cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas Me da un pan Aquí está niño Son 50 centavos Vaya niño Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? ¿Aló? Hola Buenas señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito De 10 mil dólares No Muchas gracias ¿Aló? Mamá Me cayó esta llamada Y dice que es para usted Señora Larín No pierda la oportunidad Ya le dije que no estoy interesada En esa tarjeta Si no quiere por la buena Va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado A Larín Junior La verdad que ahí queden Se lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas Señora como le digo No pierda la oportunidad Ya le dije que no quiero Esa pinche tarjeta Ay estos del banco No entienden Señora como le digo Como banco le estamos Ay está bien ¿A dónde tengo que firmar pues? Solo tiene que firmarme este documento Y listo Ah ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser Me metió muchas tarjetas Larín vení para acá ¿Qué pasó mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche Vos anoche a mí no me habías pedido permiso Para ir a ese baile Mamá mira la moli Me está intimidando ¿Cómo que te está intimidando? Vos loco estás Ya me dijeron que te vieron tomando En eso te gastas todo el dinero que ganas en la quincena ¿verdad? Por eso no me apoyas a mí para nada en la casa Mamá pero mirá está bailando detrás tuya Bailando Mucho teléfono usá Ya estás viendo alucinaciones Porque madre solo hay una Sígueme Y en este caso soy yo Y todo ese dinero moli Dinero Dinero es lo que nos falta en esta casa Que no entendés que tu alma es mía No mamá Ahora sí Está bailando porque está bailando Mirala La verdad que estás quedando loco Larín Que estoy loco Sígueme Muchacha yo le ayudo Muchacha yo le ayudo Ay no esta tiene esa gran cara otra vez Me imagino que ha de estar celosa Imaginándose un gran drama en la cabeza Gracias muchacho Pues sí Feliz Feliz Yo no sé para qué le pones más atención a otra mujer Mira a mí ni para las prestobarbas me das Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo Larín? Secando la tarea mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Sí Listo ya se secó pero Ay no siempre se arruinó Ya me voy para la escuela mamá ¿Y llevas la sombrilla? Sí Vaya niños les voy a revisar la tarea Larín trajo su tarea Sí aquí está maestra ¿Y esto qué es? Maestra es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Ya es hora que hagas algo por la vida Anda a lavar al baño Todo a mí Todo a mí Todo a mí Todo a mí Lo voy a ir a botar Gracias Junior Y es de sandía Como a mí me gusta Quizás no me lavé la boca No puede ser Lo atropellé ¡Ey! Mira cómo me dejaste la bicicleta Ve ahora tenés que Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya Bueno Hablándose entienden las cosas Que le vaya bien amigo ¡Alguien que me ayude! ¡Uy! Esos delincuentes llevan ractada a esa mujer Los voy a perseguir Bueno y a este policía ¿Qué le pasa? No sé ¡Alguien que me ayude! ¿Y qué pasó pues señor oficial? Tranquila señorita Vengo a rescatar ¡Alguien que me ayude! No dejan de comentarme Esto es mi último video Hoy fui a hacer una caminata En la punta de una montaña Y al revisar los videos Encontré esta criatura Muchos me comentaron Que era un duende de las montañas O una simple muñeca Que dejaron ahí Por eso me metí a internet A buscar pruebas Y ahí encontré Este video Vamos chicos Vamos juntanos Vení González Vamos a sentar Vamos a hacer una ronda de masajes Y vos González acá atrás mío Ahí más en la clavícula ¿No tendríamos que estar practicando a foot? Cérralo Dale dale Métela 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 Campeonato Necesito que se pongan las pilas Necesito que se pongan las pilas La pregunta es ¿Quién revuelve? Bueno se corren todos cuatro vueltas Dale 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 Corre 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 en él Ay no boludo No tengo más espacio Voy a borrar toda esta mierda Que saqué Este es el tres Medio chiquito El Cristo No Matías Medio chato Está chato Llegamos al Cristo redentado No se cansará de estar todo el tiempo así Con los brazos ¿Y cómo lo subieron? Por el ascensor ¿Cuánto cuesta el turcito este? 400 reales ¿Cuántos son en pesos argentinos? Como 50 millones ¿Pero dónde estabas? Te estábamos esperando Puedes comprar esto flaco Es la séptima maravilla del mundo Y la octava soy yo Matías hay que tenerle respeto ¿Sí? Gracias Sí perdón Antonio Todo el mundo ¡Toda la casa! Antonio tío ¿Pregunta? Hola Hola Sí ¿Qué pasó? Ay estaba buscando una pelota Que se cayó Esta Ahí tenés Toma Harto Harto estoy Que me tire toda la pelota Todo el tiempo Ay pero esa no era mi pelota Era un azul Se debe haber caído Al otro vecino Chao Mi pelota Ay hija Perdón Mati ¿Seguro no te ayuda A bajar las cosas? Que no No seas hincha pelota Te dije que no Va tío así no se corta Te ayudo Te dije que no Niños de antes En un supermercado Quiero comprar estos caramelos Patatas y unas pipas Vamos a ver las pipitas Ahí está Uy que rico los caramelitos Jaja 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 Uy patatas ¿Cómo te vas a poner? Jaja 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 ¿Cuánto dinero cuesta? 4 con 30 Jaja Toma Niños de ahora En un supermercado Jaja Jaja ¿Qué pasa? Chatunga Jaja Hola Mira el tabaco de la cachimba Y el Red Bull Pero niño ¿Tú cuántos años tienes? 12 para 13 Pues lo siento Pero el tabaco No lo puedes comprar ¿Cómo que no? No Tienes que ser mayor de edad Si hombre ¿Por qué? Mira voy a llamar al encargado Llámale Llámale Que le meto Así con la cachimba Alfredo Por favor Pásese por caja 4 Gracias Hola Maite ¿Se puede saber Que está pasando? El mocoso este Que quiere comprar tabaco Para la cachimba Niño Tú eso no lo puedes comprar Pero bueno ¿Cómo que no? Seguridad Seguridad Los de la primera fila Comiendo en clase Oye Andrés Que en clase no se puede comer Joder macho profe No Es que tú te piensas Que esto es el Burger King O algo Es que tengo hambre Los de la última fila Comiendo en clase Guau Que pintaza Laura Pásame el ketchup Porfa Toma Es que Me estoy haciendo aquí Una tortillita Toma Gracias Oye Que bueno el profesor este Que no se entera de nada Ya ves No se entera de nada Cuando sales al recreo Cuando sales al recreo En el colegio Y vosotros que habéis traído Para merendar Pues yo cereales Yo un helado de fresa Pues yo un bocata de salmón ahumado Que es más nutritivo Pues mi helado está más rico Pues me da igual Ahí va Por ahí viene Rulas Ahí va Comeros la merienda rápido Que si no nos la quita Sí Está frío Que viene Eh ¿Qué hacen los chavales? Estamos merendando Ah sí ¿Qué están merendando Santi? El lago de fresa Y no te voy a dar ¿Que no me vas a dar? Trámate Rulas mi helado Ah Ah Dale tú Esto está helado tú Ah Me duele la cabeza tronco Pero que mierda de helado es este ¿Tú de qué vas? Ah 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 Ahí va tú Perdón Ah Que asco Mi pelo Niños de antes En el cine Siguiente Yo Hola pequeñín Quería dos entradas Para las aventuras de Peppa Pig Uh Gran película Perfecto Voy a poner esto Para estar más alto Ay Que guay Que ganas de que empiece la peli Chicos A Peppa le encanta saltar en los charcos Me hago pis Vamos Peppa Pig Tú puedes A ver niño Nos callamos ya un poquito Perdón Perdón Es que la peli está muy emocionante Hay que ver con el crío Niños de ahora En el cine Siguiente ¿Qué pasa gorrilla? Hola Hola Escúchame Pongo tres entradas Para la película Que más miedo de Ah La que salió hace tres días Esa Esa Bueno Bueno Vamos a ver la peliculita La cachimita Las palomitas Perdona En el cine no se puede fumar ¿Cómo que no? Anda a tierra que te enchufo ¿Eh? Me cago Vale, vale Mira, mira Joder colega Ve a tostón de película Macho Sí ¿Cómo que? Toma hombre Cuando el profesor Hice la nota del examen Bueno Vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas De vuestros exámenes Y de verdad Que hace mucho tiempo Que no veo una clase Tan mala como vosotros Es que yo creo Que si estáis tomando El curso A cachondeo ¿Pero qué dices? Santi No hables tanto Porque con la nota Que has sacado Yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Yo Un tres con uno Verás que alegría Se lleva tu madre Javier Daniel del Olmo Aquí Otro tres Madre mía Parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda mira el charlatán ¿Cuánto es uno más uno? Dos Pues esa es tu nota Santiago ¿Cómo? Venga Ahora si quieres habla Paula Chamorro Tienes un La mía no la digas en alto Porfa Ah que lo diga más alto No 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 Tienes un cuatro con cinco Madre mía Paula Carnitos No te harías tanto Porque tú tienes un cero Los de la primera fila Comiendo en clase Los de la última fila Comiendo en clase Bueno bueno Menudo Filetaco Paula Dime Javi Me pasas el ketchup Porfa No Yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo Javi Toma Gracias tío A ver ¿Alguien ha pedido Croquetas de jamón? Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas Los de la primera fila Copiando en un examen Javi ¿No estarás copieteando en el examen? No Javi Dame la chuleta No por favor Javi Dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada Ahora sí Paula La pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito Javi Que estoy buscando en Google La pregunta siete Espera Javi Que yo lo busco Oye Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Vale, vale, vale De locos ¿En qué año te lo he escuchado? Joder Paulita Estás sorda 1760 Vale, gracias Cuando te encuentras a tu profesor En el supermercado Una de estas Javi Javi ¿Qué? ¿Ese no es tu profesor de matemáticas? Sí, sí Pero no le digas nada Por favor Hijo, que sí Venga, vamos a saludarle Mamá, por favor, no Que sí, que ya verás Profesor Aquí, aquí Hola, hola Qué guapo es en persona, ¿no? Estoy bien Mamá, por favor Que es mi profesor Hola, buenos días Hola Bueno, tú deberías ser el profesor de mi hijo, ¿no? Sí, sí, soy yo Bueno, yo soy la mamá de Javier ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Qué tal, Javi? Mal Y bueno, ¿qué tal soporta el crío? Fenomenal, ¿verdad? Bueno, últimamente se porta un poco regular, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, me distraigo un poco Bueno, pero en el último examen saca un 8, ¿no? Me dijo No, no, bueno, en el último examen tiene un 3 ¿Cómo? Javier, ¿eso es verdad? No, no, pero es que... Javier, tu madre no se la puede mentir Bueno, vámonos ya, ¿no? Por problemas hormonales a las mujeres nos salen este tipo de granos Granatos enormes Va al típico de tu clase y te dice que tienes un pedazo de grano No me jodas No me jodas que tengo unos granos que son enormes No lo sé, ¿vis? Cuando ponen una película de miedo en clase Bueno, hoy, como tenemos una hora libre Vamos a ver una película, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos, niños! ¡Bien! ¡Toma! Bueno, a ver, ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas Peppa Pig y sus amigos Mickey Mouse y sus Mickey herramientas ¡Ojo, profe, pero esas son un truñamen! Rulas son las que tenía por casa, ¿vale? ¡O vaya películas, colega! Pues si no te gusta, te vas y no ves la película Bueno, bueno, tranquilitos ¡Hombre, ya, con el rulas! Bueno, seguimos Peter Pan 2 Un silencio oscuro en la noche ¡Esa, esa, tú, de miedo! No, no, de miedo no Sí, sí, de miedo sí Voy a apagar las luces para que dé más miedo ¡Dale, dale, teacher! ¡Qué miedo! ¡Que me da susto! Madre, tú, me estás dando miedo hasta a mí, coleguita Bueno, bueno, venga, que empieza Niños de antes, en un restaurante Muy bien, y para el peque Pues mira, yo voy a querer el menú infantil Que viene con macarrones Fanta de limón Y de postre, un helado de chocolate Perfecto En 15 minutos le traemos todo, ¿vale? Vale, gracias ¡Qué rico! Niños de ahora, en un restaurante Muy bien, ¿y para el peque? ¿Cómo que el peque? Te enchufo así con la carta, ¿eh? Sí, sí, perdón, perdón Mira, que no me calientes Tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha Con unas patatas más grandes que haya ¡Eh! Y rapidito, ¿eh? Vale, vale, sí, enseguida te lo traigo A ver, el camarero ¿Aquí se puede fumar? No, lo siento Venga, perfecto Pero, hijo, que te han dicho que no ¿Te quieres callar, mamá? Que tengo que probar mi nueva cachimba A ver, por favor Voy a poner un poquito de música relajante Que estás tú muy apagado Van con motor a la chuleria Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio Al profesor le huele el aliento ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... ¡Sé, sentados todos! Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero, profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que, yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero, profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quiero ir al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido No, no Santiago, ¿quién ha sido? Javier ¿Quién? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pon que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más Esa película está metraña, mami Esa película Oh, mami Eh, mira, esa es mi novia Te la presento Ay, pero deja verte de cerca, mi niña Dios mío, tapotito Pero brindale algo Dale agua, Dios mío Está bien, está bien, está bien Y ya dale Dios mío Agüita para la princesa Vamos, sácame esa mancha, vamos Sácame espuma Mami, ¿qué tú estás haciendo? Eh No, no, papotito Viendo si la novia tuya sabe lavar Mami, Dios mío Mi novia no vino para ahí Vamos, espérame eso Vamos, vamos Enséñame, vamos Papotito se levantó Mami Eh, viendo si tu novia sabe cocinar, papotito Ay, Dios mío Mami, pero que mi novia Cálmalo, que está llorando Vamos, cálmalo, cálmalo Ay, se cagó Se cagó Mami, ¿qué tú estás haciendo? Eh, ¿qué pasó? Mami, no es posible que yo traiga a mi novia aquí Y tú la pongas Ah Ay, mi amor, te dijiste Espérate Bueno Sí Ay, mi amor, está frío y caliente Yo sé Y los declaro marido y mujer Pueden besar a la noche Qué aburrimiento Película, serie, película, película Tengo lo último que salió en Hollywood Pero déjeme enseñar la mercancía ¿Tú tienes niños? Sí, sí, hay unos cuantos chiquillos en casa Tranquilo, que te tengo la película correcta Tengo a Buscando a Ñemo en el mal clitoriano Película de última gama ¿Buscando a Ñemo? Ábrela, ábrela Es 3D, es 3D Manito sin lente No, no, que los hijos míos no saben nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo No tiene otra, no tiene otra Tengo a Yaelin, Tecachi y Anuel en intimidad Al final sale a los Pokémon a mi casa El final de esa película ¿Los tres juntos? No, 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 pero en mi casa vive mucha gente Tranquilo, no les pades, yo tengo más Tiene otra, tiene otra Te tengo la última reencarnación de Akira Doriyama Su último pensamiento La bola del dragón Apruebe esa ¿La bola del dragón? Sí, 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 es de la que yo voy a ver en mi casa Hablamos luego CD, película, CD Cacaroto, por fin Cacaroto Déjame abuquecijo a su madre Déjame abuquecijo a su madre Mami ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir Siento que hay algo en el clóset Papotico, tú estás grande Pa' eso ya Mira Nada en el clóset Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo Me da frío Y cuando me arropo Me da calor Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo Con la izquierda Puede que noquee una gente Y cuando yo lo doy con la derecha Puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo Este cubo de hielo Abajo de la sábana Ya no me da calor Buenas noches Mami Y ahora, papotico ¿Qué pasó? Léeme un cuento Pa' yo poder dormirme Claro que sí, mi niño Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Ay, mamá, salón Agua, agua, agua Agua, agua Agua No, pero esto es el colmo ¡Miel! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Tú puedes explicarme Por qué tu ropa Está por toda la cocina? ¿Tú quieres saber por qué? Sígueme y lo descubrirás Mírate closet Nuestro closet ¿De qué está lleno? De mi ropa ¡Guau! Siento poder Bienvenida A nuestro segundo closet ¿Qué podemos ver aquí? Mi oficina Qué observadora eres ¿Cómo tú la ves? Mi ropa interior, baby Entonces, mujer ¿Dónde pongo mi ropa? Hablo con Bulma Pa' que me la comprime La Corporación Cápsula ¿Eh? Oh, ya están ready Está bien, mira Yo te voy a hacer un espacio En el closet, ya ¡Qué chobero, mío mío! Huelen como a chuleta Mami, échale un ojo Al del internet Y yo Mi amor Si yo te cuento Lo que me pasó hoy En el trabajo No te pases de ver La puta madre Que lo ha reparido Re tarde ya Pará, tranquila Calmate, Mari Escúchame una cosa Ahora cuando te vayas Me cerres la puerta, porfa Que me va a hacer una japa ¡Fuau! Calmate, falta dos bajas Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico, papotico Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el guamí es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami, el dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que está mirando? ¿Cuándo tú me llamas para el médico? Ya me está comenzando a doler ¿Qué es el pecado? ¿Qué me dice? Cuando tú termines de lavar los platos te voy a llevar Tú estás usando de mí Y tú estás usando de mí Ay, 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 ay Nos vamos a desacatar durísimo En mi casa no se come, Lidl Oh, está bien Tú vas a ver Ven acá, manito ¿Qué es lo que tú te crees yo? Tú lavas ese carro con lo que tú te bañas ¿Usted cree que lo estoy limpiando demasiado? Tú estás tan frustrado que hasta el clóset lo tienes en ese carro, abusador Es para ahorrarme tiempo, mi líder Para que sea tu casa Nada más para que sea tu casa Nada más te falta meterle una cama Ayúdeme y deje de estar quejándose Guau Pero tú quieres más ese carro que la mujer tuya Así está bien, mi amor Nada más te falta a ti coger ese carro de mujer No, 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 no Embarázala Le estoy dando el aceite al bebé tranquilo Guau Transformers Tu primer gasecito Yo creo que yo soy el único pana que tiene un pana así Que loco con ese carro Tú vas a quedar loco con ese carro Te lo estoy diciendo Te voy a tener que llevar yo a un mecánico a ti Ay, mi madre Líder ¿A qué tú no sabes lo que yo aprendí? ¿Qué aprendió Líder ahora? ¿A ponerse brasileño? No, Líder, eso no Aprendí a hipnotizar gente, Líder Con una cuchara Líder, usted siempre viene a saltarme con cosas Anoche hipnotice a la mujer mía y pude salir Líder, pero va a salir Ah, ¿tú no me crees? Te voy a poner así, así Cuando te escuche cualquier palabra que tú me digas Está bien, le voy a seguir el vuelo La palabra plato Tato Vamos a darle ¿Sientes sueño? Cuando escuches el sonido del águila loca Levantarás los dedos insultando A quien te diga la palabra plato A la cuenta de tres Dos Uno Líder, pero ¿y cuándo me va a hipnotizar? Ya, Líder Papotico ¿Qué tú estás esperando para ver esos platos? ¡Wow! Está bien, Líder Yo se lo dije, yo sabía hipnotizar Ay, Dios mío, muchachos, se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora Ah, en la dos Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la... Teacher, ¿puedo ir al baño? Ah, ah En inglés Por favor, atención Leemos bien las preguntas Porque estoy viendo confusiones que vienen de no leer ¿Vale? Leemos bien las preguntas A ver, si no leemos bien las preguntas La respuesta va a ser errónea ¿Eh? Leemos bien porque... No quiero mirar a nadie, ¿vale? Pero... A ver Antes de poner tonterías ¿Eh? Intentamos leer hasta el final ¿Vale? Que estoy viendo cada mierda, ¿eh? Pero cada mierda No quiero mirar a nadie, Raúl Pero... Pero bueno Hasta el final, Raúl Lea hasta el final la última parte Joder A ver Es que tenéis compañeros ¿Eh? Que por no leer la pregunta hasta el final Están poniendo cada bazocia Que es que es para mear y no echar gota Hasta el final, Raúl Coño, que no es eso La recuperación es el lunes que viene ¿Vale? Bueno Y qué contar del teorema de Pitágoras Que no sepa... Chicos Se acabó la clase de matemáticas Clase de plástica Por favor Sacamos los dispositivos Hoy toca edición de fotografía Ay, mira Pedro La nueva tablet que me han comprado esta semana Tiene 200 pulgadas Guau Qué pasada Pues mi padre esta semana Me ha comprado 7 móviles De hecho Mira Hoy me he traído este Un Realme Tiene unas funcionalidades Que son la bomba Uy ¿Y qué es lo que hace? Mira, mira Posa Vas a alucinar Mira Ahora que estoy viendo la foto Esta mochila parece súper barata Así que vamos a quitarla Y te dejamos la foto perfecta Para que la subas a tus followers Uy Qué maravilla Voy a pedirle a mi padre Que me compre 7 Uno para cada día de la semana A ver Por favor Segundo C Clase de plástica Sacamos los folios Y los lápices Señor Yo no tengo papel Pues le pides uno al compañero De toda la vida Sí ¿Me dejas un zonio? Yo tampoco tengo Tío Uy Este esternillante Esto Hola madre Me voy a mi cuarto Ha sido un partido muy duro Oh Vale cariño Taylor ¿Por qué tapas tu oreja cielo? ¿Qué te pasa? Cielos madre Me da mucha vergüenza Cariño Ya sabes que puedes contarme todo Puedes contar conmigo Mire madre Me ha hecho un pendiente Oh cielos Taylor Has trasladrado tu oreja Lo siento Pero los chicos más guays de la escuela Lo llevan Y bueno pues Será mejor que me lo quite Oh no 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 Taylor Tranquilo Ya sabes que si a ti te hace feliz A mi me hace feliz Está una bala Necesito mi escudo Detrás de la colina Hola madre Voy a dormir Adiós Sí, sí Hasta mañana Comencito Ven aquí ahora mismo ¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué tú tapas tu oreja? No Nada ¿Qué pendiente? ¿Qué dices? No tengo nada Sabré yo que soy tu madre Tú a mí me vas a engañar A ver No es necesario A ver No no mamá Por favor Perdón Estoy hiperventilando Lo que se lleva ahora Es la moda Son modernidades Sin gusto Es peroquita Y así quieres Claro Una modernidad Mamá Es solo un pendiente No pasa nada Ni pendiente Ni pendiento No mamá Lo déjalo por favor Lo déjalo Que estamos haciendo mal contigo Que sepas que esto me duele más a mí que a ti Largo a tu cuarto Una Dos 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 Una Voy a darle un susto a mi madre por Halloween Una ¿Qué suena? ¿Por qué suena así? Madre Soy yo Cielos Taylor Menudo susto has pegado a tu madre Cielos Tendrías que haberte visto la cara 200 201 202 220 Esta música me gusta más 206 207 208 207 No mamá Mamá Soy yo Soy yo Soy tu hijo Soy tu hijo Mamá De verdad Mira 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 Mamá 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 Es Halloween Hay que dar sustos Por favor Así que te gustan Los sustos Mira Toma Carramelos Carramelos Últimas palabras No las zapotillas No Toma Yo voy aquí al arroz Pero ¿Dónde está la cubana? Yo vengo de la isla De la isla de Ajo De fumar De Zamba Hostia Que se va a llenar De aire la copa Menudo destrozo Macho Que de espuma Que ya me he afeita Hasta mañana Que barbaridad La única rubia Que no quiero caliente Lo pillas La cuenta Pero quítame el precio Que es para regalo A ver Esperas tú Joder Macho Esto me las queda a gusto Que esto pesa Y todo Oye Tú eres creyente ¿No? Pues que Dios te lo pague Amén Alabado sea el niño José Bueno pues Hemos llegado Oye Me lo he pasado súper bien Sí, sí Pero has venido muy rápido ¿No? Sí, pues No, no me he dado cuenta Bueno ¿Quedamos mañana? Sí, sí Cuando quieras Anda que no hay días Te abro casi que mejor Que parece que Por la sombra Que hace calor Y ya Dios Por fin se va Por fin No veía el momento Oye Que me deja el bolso Mira Casi que mejor No me llames Vale, vale Pero lo gusto Que me he quedado No, no me llames 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 Más de un millón de personas han disfrutado ya viéndome sufrir ¡Por esta mierda! Así que no os podía dejar con las ganas de una tercera parte Así que vamos con ello en 3, 2, 1 Que a mi edad esté haciendo estas cosas Voy a tragar, lo peor es la primera vez que trago Me ha faltado hasta aire Es el dolor En mis ocor Es el dolor de un hombre Hay que tragar ¡El perro! ¡No! ¡Casi se lo come! No sé si va a haber día 4 Déjese cabrón, déjese Por favor Visto el apoyo del día 1 Me dio la obligación de hacer un día 2 Así que os gusta verme sufrir Pues hoy no va a ser el caso 3, 2, 1 Una vez un hombre dijo Una vez un hombre dijo Que el miedo está en la mente Es que la voy a tragar No está tan mal Hay que pensar que no está malo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cada día mejor Vuelve una de las series más queridas de mi perfil Vuelve una de las series más queridas de mi perfil Y es que vuelve El día 1 Intentando comerme esto Sin que me entrenarcadas La última vez tuve que abandonar el reto Porque no lo conseguí Pero hoy me veo más fuerte No me veo más fuerte ¡Mierda! 3, 2, 1 Bien ¡Ostia! Vale Lo voy aguantando Creo que puedo aguantar sin el agua No ha sido para tanto ¡Camarero! ¡Waiter! Caballero ¿En qué puedo ayudarle? Hay un pelo En la comida Le aseguro Le aseguro Tenga por seguro Que haré pagar al responsable de esa mierda Queda usted invitada a la cena de hoy Por seguro ¡Camarero! ¡Camarero! Dime Hay un pelo En negro en mi comida ¿Y qué? Mire Haga el favor de cambiarme el plato Por favor Joder, macho Verás la Pilar, colega ¡Pili! ¡Pilar! ¡Macho! ¿Pero qué haciedas? ¡Que se me quema el boniado! A ver Pues que hay un pelo En la comida de la mesa 4 Eh Pues que lo quite pa' un lado, macho Alucino con la peña, tío De verdad Que no Que déjate Que quiere que le cambiemos el plato ¿Qué? ¿Que le cambiemos el plato Con un pelo de mierda? Se va a cagar, hombre ¡Pili! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale, chaval, hombre! A ver El de los pelos ¡Tú! ¿Qué te pasa? ¿Qué es que esto se coge? Se retira y ya está, chaval Que no es pa' tanto Mire O me cambia el plato O le aseguro que voy a Mira el estirado Cómo se pone por un pelo Que ni se ve Te vas a cagar, hombre Te vas a cagar ¡Mira! ¿No querías pelo? Pues toma Ahí tienes pelo pa' ti ¡Me voy! Yo de aquí me voy Familia, Salome Les queremos una cosa ¿Ah? Les mostramos, mi amor Listo Salome ya sabe bajar Faldas en su bicicleta ¡Dale, Salo! Tres Dos Y uno ¡Ay! La carita que pusa ¡Muy bien, mi vida! Ya puedo hacer vueltas también ¡Wow! Mirala, mirala Ya puedo hacer vueltas ¡Vela, vela, 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 vela! ¡Ay! ¡Me va a chocar! ¡Me va a chocar! ¡Eso, mi Salo! Salome aprende muy rápido El último en encestar La llama a su ex Yo no voy a llamar a mi ex ¡Por el carajo! ¡Ay! Yo menos voy a llamar a mi ex ¡Ay! El ex de Adri Tiene que volver a escuchar su voz Lástima ¡No! Mi ex no me merece No quiero alegarle a mi ex ¡Hora de llamar a tu ex! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Para qué me llamo? ¿Qué me llamo? ¿Qué me llamo? ¿Qué te pedí? Dej de estar jugando ¿Qué pedí de eso? Tú nunca me escuchas Y me van a hacer los favores ¡Ah! Bórrame Elimíname Bloquéame Pero ya te embaracé Y desembarasano Y así que te aguanta Salomé ¿Qué tal si hacemos tú y yo Una carrera en la piscina A ver quién gana? Ah, bueno ¿Segura? Yo voy a ganar No, yo voy Yo voy a ganar No, yo voy Ok, mi amor La carrera va a ser de aquí Hasta acá Cerquita Porque tú eres chiquita Vale Vamos a ver quién gana ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Gané! ¡Gané! ¡Trapa! ¡Gané! ¡No fue trampa! ¡No, no fue trampa! ¡Gané! ¡Yo nada! ¡Papá! ¡No! ¡Ata vez! ¡Dale pues! ¡Ya! Salomé ¿Qué tal si hacemos tú y yo Una carrera en la piscina A ver quién gana? Ah, bueno ¿Segura? Yo voy a ganar No, yo voy Yo voy a ganar No, yo voy Ok, mi amor La carrera va a ser de aquí Hasta acá Cerquita Porque tú eres chiquita Vale Vamos a ver quién gana ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gané! ¡Gané! ¡Trapa! ¡Gané! ¡Fue trampa! ¡No, no fue trampa! ¡Gané! ¡Yo nada! ¡Papá! ¡No! ¡Ata vez! ¡Dale pues! ¡Ya! ¡Fue trampa! Amor, amor Como hoy es tu cumpleaños Yo tengo una sorpresa ¿Qué? Tienes que escoger Uno de los dos papelitos Y ya te vas a dar cuenta ¿En serio? Sí, en serio ¿Seguro? Mira, piénsalo bien Piénsalo bien A ver Bueno, este Bueno, mira ¡VIAJE! ¡Sí! ¡Nos damos de viaje! ¿O dónde? Los Cabos No Es un lugar que siempre has querido ir Pero no son los Cabos Ah, yo sé que te va a encantar Así que me voy a apagar ¡Ya mismo! Vuelve unos minutos Si quieres saber Dónde voy a celebrar Mi cumpleaños Oye, carnal Está bien, che Tu nueva troca La Rubicón Pero ¿Y la casa? ¿Cuándo la vas a invertir? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué? Pues si hay prioridades, carnal ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? A ver Invertirle a tu casa Donde vas a vivir toda tu vida Donde es tu único rinconcito de privacidad ¿Sí? Donde estás lejos de la sociedad Donde llegas del trabajo Y llegas a descansar cómodamente A gusto con tu familia ¿Qué prefieres? ¿Invertirle a la casa? ¿O una Rubicón? Que vas a estar endeudado Toda tu vida Pero nomás para causar Un buen estatus social Con la gente No, pues la Rubicón, carnal Pues si, carnal No, tú tienes razón Hombre, la neta Tú ni sabes, bato No, perdón, bro Tú ni sabes de la onda Esa es la onda, bato Bien, bro, carnal No, tú sí le sabes, carnal Ya ni te voy a subir ¿Qué? Ya ni te voy a subir No, sí, espérame No, no te voy a subir Espérate Ábrele No, no No, no te voy a subir Probablemente una piedra ¿Qué? ¡Bajas, carnal! ¿Y esa truca? ¿Qué onda, carnal? Pues es mío, bato ¿Te la compraste? Ah, pues sí, carnal Está bien perrona, bato Sí, felicidades, carnal Ah, muchas gracias, carnal ¿Qué? Carnal, ¿pero qué es eso que ibas a ir? ¿Ah, esto? Sí Ah, son las escrituras de la casa ¿Qué? Lo que pasa es que ahorita fui a dejarlas Mira, carnal ¿Qué? De hecho, mira logré sacar tu colchón Ven, carnal Ahí para que busques dónde dormirte ¿Qué? ¿Y dónde te vas a acostar tú? ¿Qué pasó, carnal? Pues sí en la camioneta, carnal ¿Qué, carnal? ¿Qué? Pero hazme un canchillo al menos ¡Nen! ¡Ah, carnal! ¿Por qué? Porque tú comes huevo y te echas unos pedos bien hediondos ¿Qué? No, no, no ¡Nen! ¡Nos vemos, carnal! ¡Hobres! ¿Qué? ¿Qué? No, pues pues déjame me acuesto Aquí mero Pues aquí está más a gusto Vente más chido ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, no, vato! ¿Qué, vato? ¡Así no, vato! ¡Nen! Tú ni sabes nada de box, vato ¡Neta! Mira Primero la vestimenta, vato Con unas botas Si te van poniendo Pa' que le des unos patadones Es más Vamos a subir Tú y yo al ring ¡Vamos a subir, Dios! ¿Aseguro? ¡Muy salsa, muy salsa! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Está chile este, vato ¿Vas a ver? ¡Órale! ¡Ponle, ponle, ponle! ¡Tú puedes! ¡Oh, no! Perdiendo Hasta la La 460 ¡Uno! ¡Muéltale, cuéntale! ¡Uno! ¡Es campeón! ¡No! ¡Ando limpio, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ah! ¡Seguí un bonito! ¡Ey! ¡Les ayudo! ¡No, no, carnal! ¡No! ¡No! ¡Así estamos bien! ¡No! ¡Apartito no alarmas! ¡Ándale, ándale! ¡Les ayudo! ¡Les ayudo! ¡No! ¡Apartito ya no hay trapos! ¡Así está bien! ¡Ya, carnal! ¡Gracias! ¡Ya vamos a acabar! ¡Ándale! ¡Estoy bien aburrido! ¡Yo les ayudo! ¡Ándale! Bueno, tráeme el agua ¿El agua? Bueno, tráete el agua, sí ¡Le echo! Sí, échale ahí en donde le está tallando ¡Aquí! ¿Qué? ¿Sí? ¡Era el carro! ¡Era el carro, carnal! ¿Voy por más o qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, ahora sí le echo! ¡Al carro! ¡Sí! ¡Perdón! ¿En qué parte? ¡Eh, vato! ¡Es que ese vato se atraviesa, vato! ¡Era el carro, carnal! ¡Pero le estoy echando al carro! ¡Pero él se pone enfrente! ¡Es que no me ibas a echar allá! ¡No, acá! ¿Dónde? ¡Alla! ¡Por acá! Bueno, pues déjame el hecho, déjame el hecho, déjame el hecho ¡Ahora sí le voy a echar al carro! ¡Era el carro, sí, échale ahí arriba! ¡Pues sí, pero quítate porque si no te va a caer! ¡Quítate porque si no te va a caer! ¡Lo voy a echar al carro! Y porque el que me cuida se duerme, viejo ¡Pulos corridos más tumbados! ¡Y guatata, guatata, guatata! Dicen que pa'l narco Dicen que pa'l narco Dicen, dicen que pa'l narco Dicen que pa'l narco ¡No, no, no, no! ¡Pate, pate! ¡Otra vez! ¡No! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! 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 ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Me equivoco! ¡Me equivoco otra vez, otra vez! Dicen, dicen que pa'l narco Dicen que pa'l... ¡No! ¡No! A ver, no, 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 es que ahí va, dicen que pa'l narco y después que va, dicen que pa'l narco No, para darse cuenta que tú entras, dicen que pa'l narco Es que dicen que pa'l, es que no me sé la letra, dicen que pa'l narco, después dicen que pa'l narco Mira, dicen que pa'l narco, te esperas cinco segundos y luego dicen que pa'l narco Pero si dicen o no Dicen que pa'l narco, dicen que pa'l narco, dicen que pa'l narco, dicen que pa'l narco Dicen que pa'l narco ¿Qué onda viejo? ¿Tú quién eres viejo? Yo soy la nueva promesa de los corridos tumbados Corridos más tumbados Y viejo No viejo, tú estás bien pirata Arre pues ¿Por dónde empezamos? ¿Por los pies? ¿Te parece? ¿Cuánto cuesta más o menos? No, pues estos son los adidas, los concha La colaboración de adidas Pues estos unos, ¿qué te gustan? Dos mil, dos mil ochocientos ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es que yo no compro mi ropa, yo no compro mi ropa Unos tres mil ¿Dólares? Pesos, pesos mexicanos ¿Algo bien? ¿Y qué? ¿Chorcito? No, por chorcito, pues este Fíjate que lo compré cuando andaba allá en Cancún En una tienda que se llamaba Tulumcito ¿Dólares? ¿Cuántos dólares? Uy viejo ¿Algo bien? ¿Algo tranqui? Algo tranqui ahí ¿Playerita, compadre? Ya vi, ya vi Aquí quiere traer la verde Ah, esta playerita fue un regalo Fue un regalo, compadre Este fue un regalo El padrinito Compadre, ya vi la cadenita, eh Ya la vi, eh Ya la vi ¿Y esta qué? ¿Cuánto más o menos? No viejo, la neta viejo Prefiero ahorrarme mis comentarios Por cuestión de seguridad, viejo Dinos, dinos ¿Cuánto más o menos? ¿Qué? Bueno, unos trescientos ¿Trescientos qué? ¿Dólares? ¿Trescientos dólares? ¿Trescientos mil? ¿Trescientos mil dólares? Euros ¿Euros? Uy viejo Ah, pues la gorrita es una basicona Es una Nike, este Esta, pues, fue un regalo ¿Un regalo? Un regalo de mi tío ¿Y qué? ¿Cuánto más o menos? No, pues, no sé Pues que ya se murió mi tío Y... ¿No tiene valor? Pues, no, si tiene valor, va Pues se murió Se acaba de morir De hecho Pues se murió, va De hecho debe valer más Ahora sí, men Estas son las motos De los verdes locos, men De los vatos que me pegaron La correteada a la vez pasada Sí, es cierto ¿Sí te acuerdas, men? Sí, sí Ahora va la mía, men Por los vatos locos, men No manches Ahora sí, men Vámonos, men Vámonos No, hombre Te poncharon la moto, güey Fue el vato de los vatos locos Ándale, también Vamos por él Vamos por él Vamos Está con ganas del día, no, man Y luego está fresco Y luego No, está bien poder el día ¿Qué? Tú fuiste que nos ponchaste las motos No, yo no fui, vatos Mírenme a los ojos, en serio Mírenme, yo no les miento Que me caiga un trueno Si yo fui Pero yo no fui Que me caiga un trueno, neta Que me caiga un trueno Estas son las motos De los verdes locos No, no Eh, mira No, mira, mira Mira, mira, mira Mira a la que se me estira Mira Esos vatos locos, men Déjense venir ¿Qué rollo, vato? Con que tú quieres formar parte De los vatos locos, men Chimón, carnal ¿Qué hay que hacer? Chales, vato Pero tú no tienes pinta De malandro, ese Ese homie Tiene pinta de fresa, ese Así es, homie Pero no hay pedo Te vamos a tirar esquina, men Te vas a tener que aventar una misión Venga, vato Tienes que marcar el territorio, men Propiedad de vatos locos, men Chucky Pásale la lata, Chucky Plátate, men Eh, men Esta mano no raya Chales, chales, vato Chucky Chucky Te trajiste del acondicionador De tu jefa, men No hay pedo, men Aquí traigo una crayola, men Plátate, men A ver, a ver, a ver Vente a la tienda Vente, men Vente, men Ah, mira Ya, ya, ya no está helada No Ah, mira Pues fíjate Pues me agarras unos hielos Y me los pones ahí ¿Qué? No, pero es que también no tengo hielos Ahí Oiga, pero entiendas Es que se me derritió Ah ¿Tiene agua fresca? Sí Espérame, espérame Sí, de limón ¿Es de limón, verdad? Sí, de limón Ahí está su agua fresca Ah, sí Usted también tiene un agua fresca ¿Qué? ¿Tiene un agua fresca? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ah, que nada ¿Nada? No, no, no Oh, bueno, pues son 20 pesos ¿20? Sí Ahí le va Tenga No, pues así mero Gracias Está buena ¿Y la feria? ¿Qué? No, no tengo feria, así mero ¿Qué? 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 ¡Eh! Oh, no manches Mira, carnal ¿Qué? Ah, no manches Oh, están con ganas, carnal ¿Van con uno, bro? No, 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 carnal ¿Tú siempre quieres que...? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no manches No manches Levanta los batones No manches Chinguetas Bro, ¿qué te dice en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué no estás viendo, bro? Es la máscara de Marshmallow Esa no es la máscara de Marshmallow Es una cubeta ¿Qué? ¿Una cubeta? No, bro Es la máscara de Marshmallow La original que usó en su concierto, bro Me costó 160 mil Bro, ¿cómo te va a costar 160 mil? Es una cubeta para limpiar casas ¿Qué? Una cubeta No, no, ¿sabes qué, bro? Olvídalo Tú estás celoso porque yo tengo la máscara de Marshmallow La original Bro, no es la original Es para limpiar casas, pinche loco Bro, ¿qué ya está ahí? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? ¿Qué no estás viendo? Es Pepsi Bro, ¿cómo va a ser Pepsi? ¿Es una botella de salsa o no? No, bro Es Pepsi Lo acabo de comprar de la tienda Bro Esa es una botella de salsa No, bro No es salsa Mira Le voy a tomar, bro Si fuera salsa me picaría Dale, ¿para qué voy a estar a picar? ¡Pica bien ojete, güey! Te dije ¡Ah, su puta! ¿Qué, bro? ¿Por qué te vestiste así, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo me reconociste, carnal? Bro, porque tú eres el único ridículo que se vestiría así Y aparte, ¿por qué estás así, bro? ¡Eh, bro! Lo que pasa, carnal Es que este es mi disfraz, carnal Para que la gente no me reconozca, carnal Es que lo que pasa es que como soy bien famoso, carnal La gente llega a pedirme fotos, carnal Y después llegan los helicópteros, carnal Llegan las noticias Llegan los soldados y la FBI, carnal Y no, no Soy toda una celebridad, carnal ¿Qué? Una celebridad, carnal Bro, pero ni eres tan famoso, bro Y aparte tú Ni eres tan famoso ¿Quién te crees, bro? ¿Te crees yo sin mí, pero a qué? Y aparte igual eres bien feo, bro ¿Cuántos días tienes sin bañarte? Y luego partirá Todo torcido y crecido Eh, muy gato loco No Sin schemes